Escúchame, te quiero hablar Ya no me puedo aguantar Abrázame, mi lindo amor Y apriétame un poco más Necesito saber Si quieres ser mía para toda la vida Ya yo sé, yo sé, yo sé Que no te merezco Pero dime que sí, amor Perdóname, si te hice durar Dime que es felicidad Contéstame, mi dulce amor Dime si eres capaz Necesito saber Si quieres ser mía para toda la vida Yo sé, yo sé, yo sé Que tú me quieres Solo dime que sí, amor Escúchame, precioso amor Quiero llevarte al altar Necesito saber Si quieres ser mía para toda la vida Yo sé, yo sé, yo sé Que quiero ser tuyo Solo dime que sí, amor 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 Dime que sí, amor